Música Estamos celebrando la primera fiesta medieval organizada por la Hermandad Teutónica de Chile. La verdad es que estamos muy contentos porque el nivel de expositores, tanto de los stands, tanto como también aquellos que están recreando los momentos históricos, han hecho un muy buen trabajo. Un trabajo de excelencia, un trabajo de nivel, un trabajo que dan ganas de repetirlo. Así que muy contentos de participar de esta fiesta. Esta es la primera que se hace formalmente acá en San Bernardo a través de la Hermandad Teutónica de Chile. Así que invitarlos, invitarlos para que a futuro realicen esta fiesta nuevamente acá en San Bernardo, la capital del folclor, donde se respeta y se viven las tradiciones. Me parece súper porque los niños se entretienen harto, hay cosas nuevas para mirar y aprender un poco más también. Me parece interesante porque igual conoces otras culturas y otros modos de ver la vida, por decirlo de alguna forma. Siempre se hacen cosas interesantes acá en la Casa de la Cultura. Es una excelente idea, ya que abre la puerta a muchas personas que nos gustan este tipo de eventos. Gracias.